con un chico miente pero aquí está en mi capítulo 8 de solo leveling del capítulo pasado nos quedamos con que un capítulo de chile hablamos mucho este nos metimos un dominio ahora llega un chamaco nuevo de pelo violeta con unos criminales y aquí dentro algo va a pasar porque esos criminales obviamente algo se planean son nada más que pasa en este episodio pero que les guste recuerden relaciones completas y cortes ediciones diálogo distorsionado en patrón link en la descripción o para allá los criminales eso y el fueguito y ya diablo la máquina y bendito lo dice que no lo sabe uy sí que ha cambiado sí su oro tú puedes ver ahora susuki meshe sencilla porque no nos dividimos en tres papi depende si tú te vas con con sun con jun con el prota lo cuestionamos ah 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 let's go wow o sobre todo el cabrón papi si tú matas 23 tú eres la bestia por el dinero no lo haría lo haría por justicia e espero que lo haga por la justicia y no por el dinero puta madre por favor estos dos no por favor lo del tú tienes habilidades para detectar la mierda así era el que ya me lo confirmó el ánime es el capítulo dime que por favor los otros dos están vivos guau loco guau guau cúralo cúralo huele bicho eres un huele bicho dónde iba dónde iba nene pero un cabrón eres un cabrón yo voy a decir algo como tú dejes que este viejo muera por querer esconderte y que se yo me voy a encojonar eh porque tú sabes que tú puedes con él no dejes que este viejo se meta con él quisite e minusión ilusión ilusión eso guna ilusión loco muvete por favor sí sí atrévete atrévete un mago no dejes que el viejo muera cura qué te pasa papi estás perdiendo de vista a alguien brother yo creo que un poco de lógica es mirar detrás de ti el viejo dice que le mete no son 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 yu de rango no puede ser papi la bestia y estoy al rato todo el rato mirándote vente papi inténtalo sí vamos a probarlo vale papi enséñame enséñame el padre de la víctima está bien entonces por qué matarte los otros exactamente los otros dos no el padre de la víctima es un rato no 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 es bendito créetelo ahora ve conociéndolo de nuevo sí claro 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 pero él tiene magia y él se regenera y toda esta madre tú no se viene un poco el sistema ya reaccionó me dio otro motivo para matarte a que estaba estaba calentando nene veneno sí y parálisis también y parálisis también dale ilumíname ilumíname wow wow este tipo está bestia también sigilo ok aprendamos esa habilidad también tú te imaginas bueno básicamente son es un asesino porque tiene que defenderse de gente como este pendejo wow maldita sea como se ve eso no no él todavía tiene lo del instinto ese sed de sangre o algo así no ha activado eso sí recuperación sí pues aquí tienes el primero es peligroso estoy perdiendo más y más emociones con escoria como tú naruto sí 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 mentalmente mira la cara de zoom los fuertes y punto zoom haz lo mismo papi sí sed de sangre papi la sed de sangre papi la sed de sangre qué rico dime que te mato dime que te mato dime que te mato hola konichua no junto a la muerte no yo lo veo chilling a él no me veo que vas a intentar otra cosa ok ok perfecto solo lo creen ok ok no no está no está como se dice cuestionándose a mí como que ok cuéntenme qué pasó zúmbalo 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 dilo gracias señor c la giles sí sí perfecto pero va a creerle exactamente es de rango a él sabe aún no puedo con él la verdad es que sí la verdad es que sí a quien le encarga entregó a quien le encargó a la escena tocando ok aceptaron que fue en defensa propia ok baby esa camisa tan chula que tú haces así bellaca 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 ya lo miente este episodio estuvo en la madre yo pensé que como los 20 espérate pausemos esto que como todos los animes hacen iban a mostrarnos el personaje convirtiéndose en malo que se yo whatever y que al final del día no lo íbamos a derrotar en este episodio que simplemente nos iban a quedar ahí como que ah el próximo episodio pues nos terminamos de matar pero fíjate se acabó aquí lo mataron whatever estuvo bueno y lo que dije aprendí a la habilidad de sigilo porque él había dicho ah veo que los asesinos aprenden esta habilidad y por lo que veo tú eres un asesino y qué sé yo yo dije a lo mejor cuando te mata a ti o en un futuro quizá aprenda la habilidad esa de sigilo yo espero que sea lo mismo a lo más diferente ahora o no pero bueno desea sigilo eso nada miente y esa fue la nación del capítulo 9 de solo leveling espero que les haya gustado y lo compartan y suscríbanse para más sayonara